No hay razón para una moción de censura. Con estas palabras Begoña Villacís ha reiterado este mismo martes que no propondrá una moción de censura en contra del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Unas palabras con las que la vicealcaldesa de Ciudadanos ha afirmado su apoyo absoluto hacia el popular, así como su defensa de la inocencia del alcalde. Una inocencia que es necesario que demuestre después de que hayan aparecido unas informaciones que apuntan a que su familia podría haber cobrado comisiones en unos contratos durante la pandemia del coronavirus. Quien no parece muy convencido de la inocencia de Almeida es el portavoz del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, que sigue insistiendo en la necesidad de crear una moción de censura y que sea Begoña Villacís la que la lidere. ¡Gracias!